Buenas tardes, hoy hemos tenido un fenómeno no frecuente y es que Europa ha subido con claridad, fíjense en el DAX, rompiendo o intentando romper, habrá que confirmar, niveles de resistencia muy importantes, mientras que Estados Unidos sigue manifestando una falta de fuerza total y a pesar de los buenos resultados que van salpicando las sesiones, pues los índices no pueden. No pueden y está muy claro que toda esa excelente temporada de resultados estaba totalmente descontada. Lo malo es que Europa no puede aguantar mucho subiendo si Estados Unidos no le sigue y de momento ya ven que las cifras no son buenas. El euro tiene mucho que ver en todo este mejor comportamiento de Europa respecto a Estados Unidos, ahí tienen al euro la fortísima caída que lleva en los últimos días y hoy ha sido protagonista indiscutible Apple, que tras todos los agoreros y cenizos que le decían que iba a tener unas malas ventas y unos malos resultados, pues al final no se ha confirmado, la compañía sigue ganando muchísimo dinero, 3,70% de su vida, aquí tienen el gráfico, y lo que es más importante ha anunciado unas recompras de nada menos que 100.000 millones de dólares de acciones propias. Claro, los operadores dicen que con ese dineral entrando difícilmente el valor puede caer. A pesar de Apple, el Dow Jones bajando 0,50%. Ya veremos. Mal asunto. Gracias y hasta mañana.